Bendiciones mis amados hermanos y hermanas que están en sintonía de esta décima sexta Vigilia al Aire con el tema El Amor de Dios. Recuerde que estamos transmitiendo desde las 6 pm hasta las 6 am. Si usted desea que nosotros oremos por usted o quiera hacer alguna petición, por favor no dude en marcar el 2501-1777. Gracias por sintonizarnos a través de Tabertv, Radio Bautista, Taberab y el www.tabernaculo.net. Continuamos con el tema El Amor de Dios. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Por favor le pido que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 en el versículo 8. Y la palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Volvamos a leer. El amor nunca dejará de ser. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos hablando acerca del amor de Dios? El propósito es que usted y yo recordemos la grandeza del amor de Dios que estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para demostrar cuánto Él nos amó. Acaba de pasar el día del amor y la amistad. Muchas personas sintieron la ausencia del amor tan profundamente. En cambio, otras personas celebraron la presencia del amor en su vida. Pero déjeme decirle algo. Es posible que el mundo tenga un día específico para celebrar el día del amor. Sin embargo, Dios nos ama a nosotros diariamente, día con día. Para prueba de ello es que usted y yo pudimos abrir nuestros ojos esta mañana. Que usted y yo pudimos despertar, abrazar a nuestros hijos, besar a nuestro esposo, saludarnos con nuestros amigos, trabajar, estudiar, hacer diferentes actividades. Hay personas que ya no lo hicieron. Pero usted y yo tenemos que estar agradecidos por ese gran amor que Dios nos muestra día con día. Es posible que las flores que a usted le regalaron ese día ya estén marchitas. O los chocolates que le llevaron, usted ya se los haya comido. Y las tarjetas que le dieron, quizá usted ya las guardó o ya las tiró. Pero estoy segura que el regalo y el amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, este nunca deja de ser. Yo sé que en este tiempo tal vez usted puede sentir tristeza porque puede decir, yo no tengo a quien amar. O puede decir, a mí nadie me ama. Nadie se acordó de darme un abrazo, un beso, un presente. Pero déjeme decirle que Dios lo ama y es uno de sus atributos, el amor, porque Dios es en esencia amor. Y tanto así que nos ha amado, que nos ha dado el mejor regalo, que es la salvación y la vida eterna a través de su único Hijo, Jesucristo. Muchas personas creen que el amor verdadero o el gran amor solamente existe en las películas, o tal vez en las telenovelas, o quizás en los cuentos de hadas. Pero déjeme decirle que hay evidencias de historias de amor que son reales. Y muchas de esas evidencias las encontramos en ese sagrado libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Donde Dios nos ha dejado y nos ha reflejado el amor que siente por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de amor, podemos tocar tantas cosas y decir, bueno, nosotros tenemos amor hacia nuestros hijos, tenemos amor hacia nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Pero si usted siente que el amor se ha ido de su vida, es porque quizás usted no ha sembrado ese amor. Pero ¿cómo? Si yo a ese hombre lo amé y me dejó, o a esa mujer yo la amé y me dejó. Déjeme decirle que usted tiene que bendecir a esa persona. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermana? Porque esa persona no estaba preparada para estar con una persona como usted. Un hijo de Dios, porque usted vale la sangre de Cristo. Sí, pero es que yo no tengo amor. Yo no siento que he amado nunca, o el hombre que yo amé me dejó y se fue con otra y me traicionó. No, yo recuerdo día con día esa tristeza que siento en mi corazón y siento que no voy a ser capaz de amar nunca a nadie. Déjeme decirle que Dios a usted le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted puede lograr todo lo que usted quiera, siempre y cuando usted se lo proponga. El Señor nos ha amado tanto que nos ha dejado su santa palabra y en ella nosotros podemos encontrar el mapa de nuestra vida. A mí me encanta porque quisiera que hiciéramos un viaje desde el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y podamos ver la verdadera y real historia de amor que Dios nos dejó. Dios es amor y veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento. Usted ha escuchado hablar del padre Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Este hombre era un hombre que estaba y que Dios le dio un llamado y le dice pues mira Abraham yo quiero que tú vengas, que dejes tu tierra, que dejes tu parentela y que tú comiences a hacer una vida diferente. Es posible que Dios a usted le esté llamando y le esté diciendo ven tú, Juan, Carmen, Pati, Armando, ven yo tengo cosas diferentes para ti pero yo necesito que tú dejes todo eso y me sigas a mí y sigas los lineamientos y las cosas que yo te voy a dar para que el propósito que yo tengo en tu vida, este se pueda cumplir. Y mire, acompáñenme en Génesis en el capítulo 12 por favor para que nosotros veamos cómo fue que Dios llamó a Abraham el padre de la fe y dice la palabra de Dios en el capítulo 12 en el versículo 1 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le estaba dando una gran promesa pero no solo le dio la promesa de que le iba a dar tierra ni parentela sino que también el Señor le promete un hijo a Abraham y este hombre ya estaba de una edad avanzada y su esposa también él no podía creer porque Dios de dónde decía él de dónde yo voy a poder tener un hijo a esta edad déjeme decirle que en el capítulo 18 en el versículo número 10 Dios le revela a Abraham y le dice entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo es posible que usted tampoco no pueda creer las promesas que Dios tenga para usted porque usted no se siente capaz o merecedora de que Dios le pueda dar algo cuando Abraham y Sara recibieron esta promesa ellos tenían alrededor de 75 años imagínese a la edad de 75 años ya una persona ya no tiene mucha fuerza ya una mujer ya no se siente capaz de poder tener un hijo y cuidarlo sin embargo Dios se lo estaba prometiendo luego nace nace Isaac y se cumple la promesa del Señor pero cuando nace Isaac ya Abraham tenía casi 100 años 100 años imagínese de cuando se lo prometieron a cuando Dios se lo cumplió transcurrieron casi 25 años hermana hermano es posible que usted tenga tiempo esperando su milagro o la respuesta de Dios en su vida esta es una muestra de que las bendiciones tarde o temprano van a llegar usted lo que tiene que hacer es creer y fortalecerse día con día y no dudar y no flaquear porque de que las bendiciones llegan llegan yo no sé si usted yo pues en lo personal digo esperar 25 años quizás yo no lo hubiera hecho quizás con el tercer cuarto quinto año yo hubiera dicho no eso quizás ya no es para mí yo voy a desistir y ya no le voy a pedir a Dios eso que tanto yo deseo quizás nunca me lo va a dar o quizás Dios ya respondió que no no déjeme decirle que todo es en el tiempo de Dios porque Dios nunca llega tarde y nunca llega después Él sabe el momento justo que va a llegar y en el momento justo que usted va a recibir esa bendición cuando usted ya esté preparado para poderla administrar y poderla manejar entonces Dios se la va a soltar imagínese si Dios nos regaló lo más grande que es su único hijo y que vio la sangre de su hijo brotar el sufrimiento que él pasó Dios no le va a conceder una petición terrenal a usted por supuesto cuando usted menos venga cuando usted menos espere eso va a llegar a su vida pero usted tiene que ser obediente paciente y estar confiado en el amor del Señor porque uno como padre a sus hijos tarde o temprano siempre les recompensa con cualquier cosa que no se lo merecen no sé que si se lo merecen no pero por el mismo amor por el mismo instinto que nosotros tenemos de que son nuestros pequeños nosotros lo hacemos más cuanto Dios que es el dueño de todo que es el todopoderoso que nadie le dice lo que no debe y lo que debe de hacer él sabe perfectamente cuando lo va a bendecir mi hermano y mire nosotros estamos hablando de que como Dios le regala y le da un llamado le hace una promesa y ahora vemos vamos a ver la parte cuando Dios ya le cumple la promesa a Abraham en Génesis 22 3 al 18 por favor me acompaña en Génesis 22 3 dice y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardo su asno o sea encilló un asno y tomó consigo dos siervos suyos a Isaac y a su hijo le cortó leña para que el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo bueno pero que es lo que está pasando aquí porque porque va y con el hijo a que bueno sabe que pasa que Dios le hace una petición especial a Abraham pero y cual es esa petición Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac al hijo que esperó por 25 años y que se lo presentara en sacrificio en un holocausto imagínese hermano usted y yo hemos esperado tanto tiempo por algo y de repente nos dice devuélvamelo yo me imagino que Abraham se habrá sentido no sé confundido porque dice como Dios me promete un hijo me lo regala me lo da y ahora me está pidiendo que yo se lo devuelva y que se lo presente en sacrificio Dios es todopoderoso el da el quita pero esa es la parte donde usted puede decir no pero como pues entonces me está dando y me está quitando veamos lo que nos quiere enseñar la palabra y es la obediencia que Abraham tenía y el amor que Abraham sentía hacia Dios ese pasaje de la Biblia a mi me gusta mucho porque es una tipología de Cristo que desde el Antiguo Testamento a través de Abraham Isaac nos está enseñando lo que va a ocurrir tiempo después y como así bueno veamos la tipología de Cristo en la historia de Abraham y de Isaac Abraham representa no que es representa al Dios Padre Isaac representa al Dios Hijo los dos ofrecieron a su ofrecieron a su hijo para sacrificio en favor de algo y mire pero como vamos a hacer esa tipología en que se parece bueno dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac leamos el versículo 6 y dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos Jesús cargó su cruz y fue clavado sobre un madero sí pero Jesús eso sí pero por eso le digo es una tipología viene Abraham sigue los lineamientos de Dios toma la leña se la pone a su hijo a cargar y este lo lleva junto con él para que comiencen a hacer el sacrificio el padre da en sacrificio a su hijo Abraham da al hijo de la promesa en el versículo 9 dice y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña imagínese que duro hermano que usted mismo va a ir a entregar lo que usted tanto pidió lo que usted tanto esperó es posible que Dios le haya otorgado a usted el trabajo que tanto usted quería y ahora lo tiene pero ese trabajo ya no le gusta más al señor para usted y tiene algo mejor usted tiene que aprender a soltar eso porque si Dios se lo dio Jehová se lo puede quitar porque él es todopoderoso es posible que el señor le pida a usted que deje de estar con la persona que usted ha escogido y usted sienta que no porque usted se lo merece porque esa es la persona que usted ama eso es lo que usted quiere tener en eso usted quiere vivir pero usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y ser obediente usted tiene que dar muchas veces lo que Dios le ha entregado pero no para perderlo porque Dios no no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de las cosas que él hace porque él está seguro que tal vez eso a usted no lo está edificando otro paralelismo es que Abraham le mostró su amor a Dios al querer sacrificar a su hijo en el versículo 10 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo sabe una cosa Abraham sabía quien era Dios Abraham sabía que tarde o temprano si Dios le había prometido su hijo y se lo había dado el Señor iba a hacer algo diferente pero tenía que esperar y tenía que mostrar su fidelidad quizás nosotros hermanos ya estamos a punto de recibir esa bendición que tanto hemos clamado o estamos a punto de conseguir lo que nosotros tanto hemos deseado pero nos movemos sin confiar y sin esperar que el Dios Todopoderoso es el que tiene el control de nuestra vida nosotros debemos de demostrarle al Señor nuestro amor y nuestra gratitud por las cosas que nosotros tenemos porque las tenemos gracias a Él porque Él nos ha dado la vida Él nos ha dado la fuerza Él nos ha dado la energía nos ha dado la capacidad nos ha dado la inteligencia y nos ha dado la gracia para que nosotros podamos llegar a lugares donde nunca imaginamos estar no es por nuestra propia gloria ni porque nosotros somos los más sobresalientes o los más inteligentes que Dios nos pone en lugares privilegiados no es porque sabemos en quién hemos creído es posible que tal vez tú en este momento tengas a alguien postrada en una cama sin la esperanza de que se va a volver a levantar es posible que tal vez los médicos ya te dijeron esta persona tiene un mes o dos años de vida y tú ya creíste y eso te está angustiando y eso está nublando tu vista pero déjame decirte que yo conozco de personas que le dieron dos meses de vida y ahora ya tienen más de diez meses de estar disfrutando de la vida aquí en la tierra imagínate nosotros que tenemos la promesa de la vida eterna tal vez ahorita no lo entendemos en este momento nosotros no comprendemos por qué hemos creído y cuál fue el objetivo de ese sacrificio pero déjame decirte que Dios no se equivoca que Él sabe y conoce todas las cosas Isaac lo sostuvo a Isaac lo sustituyó un cordero en el versículo 13 dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo imagínense cómo es de maravilloso Dios que Él ya tenía la provisión que Dios ya tenía preparado lo que iba a pasar pero que hizo Abraham dice que alzó sus ojos a los montes dice que alzó sus ojos y miró y buscó al Dios verdadero a quien anda buscando usted hermano para que resuelva sus problemas busca a su amiga busca a una expareja se ha tomado la tarea de contarle al mundo creyendo y pensando que ellos van a solucionar sus problemas aquí Abraham nos está dando un vivo ejemplo que cuando nosotros sintamos que las cosas ya no van más que nosotros ya no tenemos más nada solamente tenemos que levantar nuestra mirada hacia el cielo y pedírsela al Todopoderoso porque el amor de Dios no dejará de ser el amor de Dios es tan grande que Cristo nos sustituyó a nosotros y él fue a esa cruz del Calvario por usted y por mí para que todos nuestros pecados fueran perdonados no limpiados ni cubiertos fueran perdonados y gracias a ese acto de amor gracias a ese acto de amor verdadero y que nunca ha dejado de ser es que usted y yo podemos disfrutar de una salvación eterna y de una vida eterna con Cristo Jesús pensemos en la angustia que Abraham sintió mientras llevaba a Isaac su hijo amado y ser sacrificado a Dios en el versículo 2 dice y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tu tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré wow hermano yo he escuchado de padres y de madres que están dispuestas a dar la vida por sus hijos pero nunca he escuchado de padres que den a sus hijos que den a la vida de sus hijos que den la vida de su hijo por salvar a la humanidad y Dios lo hizo por nosotros que más muestra del gran amor si en la palabra de Dios dice Juan 3 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en este pasaje nosotros podemos ver como Dios ya iba preparando el camino como como Dios nos está hablando desde el antiguo testamento lo que iba a ocurrir y el sacrificio que iba a haber y la dádiva que él estaba dando este pasaje es una tipología de Cristo en el antiguo testamento que nos presenta no solo a Dios el hijo sino que también al Dios Padre es aquí donde tenemos un maravilloso presagio aquí nos muestran la foto de la parte divina del Calvario y vamos a aprender y vemos como Dios se sintió cuando en Romanos 8.32 dice que el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas usted debe tener confianza y debe tener confianza en el amor de Dios porque imagínese ir el Señor a entregar a su único hijo ya mostrarnos ya él él teniendo en vista lo que va a suceder lo que va a pasar en un tiempo futuro que nosotros vamos a ser salvos a través de esa sangre preciosa pero usted dirá sí pero pero a mí nadie me ama ni Dios me ama porque yo no lo veo porque porque no tengo porque nadie me da porque paso enfermo porque nada me sale porque no consigo un buen trabajo porque no tengo una casa donde vivir porque no tengo una mesa donde sentarme a comer porque no tengo a mis hijos para darle déjeme decirle mi amado hermano y mi amada hermana que Dios es amor y no solo amor sino que es también proveedor en Génesis 22 7 8 en el 7 8 dice entonces habló Isaac Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y dijo he aquí el fuego y la leña más donde está el cordero para el holocausto yo no veo aquí más nadie no veo cuál es el sacrificio que nosotros vamos a quién vamos a sacrificar y se lo vamos a presentar al señor y respondió Abraham y le dice Dios proveerá de un cordero para el holocausto hijo mío y continuaron juntos déjame decirte que Dios no solo ha provisto un cordero sin mancha para la salvación de nosotros sino que él es nuestro proveedor en todos los sentidos él es nuestro Jehová Jireh es mi proveedor en el versículo 13 y 14 dice entonces al sol barán sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto usted ahorita quizás piensa o en este momento usted piensa que que no va a haber nunca nada que lo saque adelante pero tengo la certeza y la confianza y la fe de que Dios va a hacer la obra en usted tal vez usted ahorita siente que no tiene para pagar esa deuda y le llaman día y noche y le recuerdan que usted tiene que cancelar y usted no tiene de donde tomar yo estoy segura que cuando usted menos sienta esa provisión va a llegar déjeme contarle una historia nos contaba un compañero en teología que dice que él un día venía para clase y de repente se encontró una persona y este hombre lo seguía él se movía y lo seguía él se hacía para otro lado y el hombre también se hacía para allá él se metía a una aula y el hombre iba detrás de él entonces llegó un momento que él se paró verdad y dice bueno y este hombre que es lo que quiere conmigo y se para el hombre y le dice hermano le dice que difícil es bendecirlo fíjese que el señor ha puesto en mi corazón que yo le dé esto y el hermano se quedó sorprendido será que nosotros así estamos haciendo que Dios ya tiene la bendición y nosotros andamos corriendo de un lado para otro y andamos huyendo de esa bendición será que nosotros no podemos también ver que la bendición ya la tenemos enfrente o será que somos de aquellos que antes oramos por algo ya lo tenemos y ya no lo disfrutamos porque ahora deseamos otras cosas es tiempo de que nosotros comencemos a pensar si estamos desperdiciando las bendiciones y las provisiones que Dios nos está dando en el salmo 23 el salmista David dice que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar si él es mi pastor si él ha prometido que va a estar conmigo todos los días de mi vida si Dios en esencia es amor y yo lo canto en la iglesia y digo Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional porque yo debo de dudar que este amor se va a acabar porque yo tengo que buscar un amor terrenal cuando verdaderamente tengo el amor de Dios en mí cuando él me ha demostrado lo que me ama cuando Dios me ha demostrado que me ha perdonado cuando Dios me ha demostrado que todo esto y todo lo que él ha creado y todo lo que está en el futuro y todo lo que va a estar en el cielo es para mí yo no tengo que dudar del amor de Dios Cristo murió por nuestros pecados en primera de Corintios 15 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y como muestra del amor del gran amor que Dios da a la humanidad porque sin amor todo lo demás no sirve usted puede hacer mil cosas pero si usted no ama si usted no ama a Dios si usted no ama a su prójimo usted no es nada con el amor toda la conducta marcha a la perfección por dos cosas uno por lo que es capaz de hacer y por lo que no está dispuesto a hacer hermanos ya finalizando con esta porción de la palabra y por este viaje que hicimos donde Dios nos ha demostrado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que su amor nunca deja de ser y que en esencia Dios es amor que él no ama que él no ha conocido a Dios porque el que no ama y el que no ha conocido a Dios no puede sentirse feliz no puede estar completo porque el amor de Dios perdura por toda la eternidad primera de Corintios 13 13 me recuerda y ahora permanece la fe la esperanza el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor gracias por haber estado con nosotros en esta décima sexta vigilia al aire esperamos que la palabra del Señor no va a regresar vacía y recuerde mi hermano que el amor de Dios nunca deja de ser y recuerde que tenemos más de Jesús para usted muchas bendiciones gracias por continuar en sintonía de esa décima sexta vigilia al aire gracias por haber estado con nosotros y habernos sintonizado recuerde que el tema de esta vigilia fue el amor de Dios y estuvimos transmitiendo desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana sintonizándonos a través de taber tv radio bautista taber app y triple w tabernáculo punto net vamos a entrar a nuestro espacio de oración por nuestras peticiones gracias Señor por este tiempo te pedimos Señor por cada uno de nuestros hermanos que han puesto toda su confianza Señor en ti y que a través de nuestras vigilias ellos hacen las peticiones para que nosotros podamos interceder por ellos te pido que seas tu Padre del cielo quien pueda responder a su tiempo y en el tiempo tuyo Señor para que las peticiones de mis hermanos puedan llegar a un final feliz te pido Señor por Juan Francisco que le está pidiendo una bendición y protección por unas manchas que le han salido en su cuerpo te pido por Patricia Ortega Señor que la protejas que le des y le ayudes a tener una solvencia económica te pido Señor por Miguel López por la restauración de su hogar Señor por la artritis que tiene en su rodilla y por el pago Señor de todas sus deudas te pido por Miriam Landa Verde por ese negocio Señor porque ella te pide tener una casa propia por Fidel Ibañez para que tú lo puedas proteger por Kenny Figueroa y su familia que se encuentra en New York Rebeca Vincar y su familia Oscar Contreras porque tú Señor le puedas proveer un trabajo mi hermana Marta López Padre te pide que la protejas y la bendigas que prosperes su negocio Señor y que le puedas otorgar la sanidad que ella necesita en su cuerpo por mi hermana Rosa Reyes que bendiga su negocio Señor que le proveas clientela Padre que le proteja su familia ella está pidiendo por liberación de alcohol en Ángel Reyes está pidiendo por Vicenta que tiene diabetes por la liberación de las deudas y por la protección para toda su familia también mi hermana Karen Cortés Señor te pida que le puedas dar la libertad de la cárcel la protección divina por su negocio y una provisión financiera te pido Señor por mi hermana Marlene Álvarez ella nos está pidiendo que oremos por José Cisneros que usted Señor pueda liberarlo del vicio que puedan restaurar su hogar que su negocio pueda florecer y que liberes de la cárcel a Kevin Señor mi hermano José Félix o José Félix te está pidiendo por la conversión de Fabricio que tú le puedas dar un nuevo trabajo te pide porque protejas y guardes a Rodrigo y a María también Señor no queremos Señor dejar de pedirte por nuestros pastores Señor por nuestro pastor Juan Carlos Aguilar porque tú puedas darle esa sanidad del cáncer que mi hermano está padeciendo en sus riñones te pedimos por nuestro pastor Wilbel Carderón Señor por su insuficiencia renal Padre Celestial te pedimos por el pastor David Gómez la recuperación de su pierna por el pastor Roque Jiménez porque él se pueda recuperar pronto de la operación que tuvo Señor por María Torres que se pueda recuperar de la operación te pedimos por Blanquistela de González que también pueda recuperarse prontamente Señor y te queremos pedir Señor también por el pastor René Lías por su viaje a Costa Rica Padre Santo no queremos dejar de lado Señor las peticiones de cada uno de mis hermanos que se han mantenido en sintonía con esta vigilia te pido que pueda ser tú Señor el que pueda dar la respuesta a la petición que tienen cada uno en su corazón Señor tú los conoces con nombre y apellido Padre Santo y tú sabes cuáles son las necesidades de mis hermanos te pido Señor por la paz de nuestro país Señor que cese la violencia en las calles Señor que podamos amarnos unos a otros Señor y podamos tener esa tolerancia que nosotros necesitamos te pido Señor porque la economía en nuestro país Señor pueda mejorar que se abran más fuentes de trabajo Señor que cese la delincuencia te pido por todas las enfermedades del cuerpo Señor por aquellos que están sufriendo Señor en cálculos en los riñones en las vesículas o en cualquier parte de su cuerpo Señor te pido por esas migrañas constantes Señor por esos fuertes dolores de cabeza que no paran por los dolores de ojos Señor por el dolor de oído te pido por aquellas personas que tienen enfermedades en su garganta Señor y eso no les permite sentirse bien te pido Señor por las articulaciones Señor que puedas darle esa movilidad por mi hermano y mi hermana que no puede levantarse de su cama Señor que le dé fuerzas a sus huesos Señor para que un día esta gente pueda levantarse y pueda ir por las calles a ganar almas y pueda proclamar tu nombre y pueda testificar lo que tu has hecho en su vida Señor te quiero pedir Padre Celestial por los hogares salvadoreños que reine la paz que reine el amor que reine la comprensión Señor que tengamos en nuestra familia como centro a ti Señor que todo lo que gire alrededor Señor y todo lo que esté en el centro seas tu Padre Santo te pido que nos protejas que mandes ángeles Señor para que nos libre de cualquier peligro de cualquier maldad de todo vandalismo Señor que todo aquel que está planeando hacer cosas malas Señor tu seas el que confunda esas mentes Señor y esta gente pueda quitar la mirada de nosotros dales un corazón bueno lleno de amor de felicidad aquel Señor que está envidiando las cosas que nosotros tenemos te pido que lo bendigas abundantemente Señor para que él pueda tener sus propias cosas y no esté deseando la de los demás Señor te quiero pedir Padre Santo por cada uno de los jóvenes de nuestro país guárdalos cúbrelos con tu sangre preciosa Señor porque este es el futuro que nosotros tenemos te pido que pongas en su corazón el deseo de superación que quieran prepararse que quieran salir adelante que quieran ser hombres de valor que quieran ellos entregar tu vida a ti Padre Celestial y poder tener grandes evangelistas pastores predicadores misioneros a la disposición de tu pueblo Padre Santo te quiero pedir Señor por todas las mujeres y los hombres que laboran en los mercados Señor te pido que seas tú bendiciendo cada uno de esos negocios Padre Santo que proveas de clientela Señor que les proveas de finanza para que ellos puedan tener para invertir para vender que el enemigo Señor no les quiera devorar aquello que tú has puesto en sus manos Señor que aquellos hermanos y hermanas que están siendo amenazadas por extorsiones que seas tú Señor el que pueda darle esa libertad Señor te pido que bendiga Señor a los que están también en las cárceles Señor que un día Señor puedan gozar primeramente de la libertad espiritual Señor y luego tú puedas otorgarles esa libertad física Señor gracias Padre porque tú eres tan bueno Señor y quiero pedirte por los que se encuentran en los hospitales por cada una de las enfermedades Señor del cuerpo por cada uno de los enfermos que seas tú Padre Celestial visitando cada una de sus camas Señor y poniendo tu mano poderosa sobre sus cuerpos y dando la sanidad que ellos están pidiendo gracias Señor porque sabemos que tú nunca llegas tarde Señor te quiero pedir Señor por cada uno de los miembros de nuestras iglesias te quiero pedir por nuestro Pastor General Señor por su salud por su recuperación completa Señor por su esposa por sus hijos Señor te pido por nuestro Pastor Junior Señor para que seas tú el que derrame cada día más sabiduría en él Señor para que él pueda guiarnos con amor y con sabiduría Señor te pido por su esposa por hermana Giselle de López Bertrán que seas tú Señor engrandeciendo y ensanchando su territorio Señor que cada día puedas utilizar la Padre Celestial para que pueda llevar su palabra te pido Señor por cada uno de sus hijos por Levi por Marcos por Lucas Señor que puedas levantarlo Señor para que ellos puedan seguir los pasos de su padre y de su abuelo te quiero pedir por nuestra amada hermana Patricia que seas tú Señor bendiciéndola y preparándola y que cada día Señor esa palabra que ella lleva pueda caer en una tierra fértil Señor por todos los pastores de la misión bautista Señor por cada una de las obras que tú has permitido levantar en este país y fuera de este país por nuestra congregación Señor por cada hermano que nos visita con la fe y la esperanza que un día Señor tú vas a responder a sus peticiones te pido por las misiones que están fuera Señor por estas iglesias que se han abierto fuera de nuestro territorio Señor que puedas tú bendecir a cada uno de sus pastores y su familia y puedas Señor levantarlos con poder puedas enchanzar su territorio Padre Celestial para que el Evangelio se extienda cada vez más Señor te quiero pedir por cada una de las mujeres de fe Señor por aquellas madres que sufren que su almohada está empapada de llanto Señor por aquel hijo que se ha ido que seas tú el que pueda regresarlo con lazos de amor Señor danos esa habilidad Señor y danos esa sabiduría para que podamos ser mujeres que edifiquemos nuestra casa Señor que seamos mujeres que podamos levantar ministerios y podamos apoyar a nuestros esposos que nuestros hijos puedan ver en nosotros Señor un buen ejemplo Padre que nuestras hijas quieran seguir nuestros pasos Señor que logren y lleguen a amarte como nosotros lo hacemos Padre quiero pedirte por aquel que no te conoce Señor que no te olvides de él Padre que le des la oportunidad Señor de poder recibirte como tu único y suficiente salvador personal Padre Santo no te olvides Señor de los más necesitados Padre de los que están en la calle de los que no tienen donde dormir de los que no tienen que comer Señor de aquellos Señor que ya están desahuciados y que están perdidos Señor y que piensan que no hay nadie quien pueda volver por ellos Padre te pido Señor que tengas misericordia de cada uno de ellos y pueda ser tu mano bendita levantando Señor a cada uno de esos hombres y mujeres te pido también Señor por los malos te pido que puedas renovar su mente y que puedas renovar su corazón y que puedan tener un día un encuentro contigo Señor y que sepan que tu esencia es el amor y que si hay alguien que los ama y que si hay alguien que los quiere y que si hay alguien que ha dado lo mejor que ha tenido para que ellos puedan gozar de una vida eterna Señor te pido Padre Santo por todas las cosas y proyectos que tenemos nosotros Señor en mente por las visiones y los propósitos que nosotros tenemos como seres humanos Señor para que seas tú levantando y respaldando cada una de las cosas que nosotros queramos emprender te pido que cada día nos puedas preparar Señor que el deseo de nuestro corazón sea conocerte cada vez más Señor y queramos cada día escudriñar la palabra y aprender y entender Señor que tú tienes grandes cosas para nosotros gracias Padre Santo por este tiempo porque sabemos Señor que tú respaldas nuestros ministerios porque sabemos como que tú estás levantando hombres y mujeres de valor en este país Señor porque el Evangelio está creciendo cada vez más y te pido que seas tú el que respalde a cada uno que le ha deseado Señor y tiene la confianza de ir a predicar tu palabra en cualquier lugar Señor no permitas que esas bocas se callen Señor no permitas que ningún dardo Señor pueda herir y lastimar aquel que quiera predicar tu palabra Señor gracias Padre porque tú eres bueno porque para siempre Señor es tu misericordia te amamos te bendecimos glorificamos tu nombre Señor y todo lo que nosotros te pedimos lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén amado hermano amada hermana si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón esta es la oportunidad no es una casualidad que usted nos haya sintonizado tal vez usted no podía dormir esta noche y cambió canal y cambió canal y vio a una mujer predicando y vio a otra y vio a otra con diferente palabra pero el mismo mensaje el amor de Dios quiero invitarle ahora a que con su boca usted pueda confesar y que en su corazón usted pueda creer en el Salvador repita por favor después de mí Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús hemos orado amén y amén gracias mis amados hermanos por haber sintonizado nuestra Taber TV nuestra Radio Bautista nuestra Taber App y www.tabernaculo.net y haber escuchado y haber sintonizado nuestra décima secta vigilia al aire el amor de Dios y recuerde que hay mucho de Jesús para usted bendiciones a todos el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera y diga Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre a partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colonia Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel bienvenido a la familia de Dios conoce más de Dios y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central escríbenos al correo electrónico soy nuevo arroba tabernáculo punto net soy nuevo arroba tabernáculo punto net será un gusto atenderte públicos no